hola chicas qué tal bienvenidos al taller de lily hoy quería enseñarles cómo hacer doble carga con pincel y acrílico este es una técnica fácil de hacer sólo tenemos que soltar un poco a la mano y practicar pueden practicar en una placa de radiografía como para poder ir borrando y volver a hacer como es plástica o acetato uno lo puede pasar un trapito y borrando son estas pinceladas son onditas que vamos a ir super poniendo para formar una rosa esto quiero que me gustaría que lo practiquen porque después lo vamos a hacer en la hoja cuando lo hagamos en la hoja va a ser un pincel más chico yo en este caso estoy usando un pincel angular número 14 sobre una placa de fibro fácil pintada en color negro para que ustedes lo puedan ver pero pueden usar como les dije la placa de radiografía y pueden usar sino una hoja color negra también lo que vamos a estar para hacerlo en las hojas va a ser una un pincel número 6 para poderlo hacerlo pequeñito en las hojas así les muestro la técnica que tengo pensada para hacer un mini álbum muy pequeño sino para poder hacer algo desde cero realizado por nosotros bueno a practicar en el próximo vídeo vamos a comenzar a preparar las hojas vamos a intentar hacerlo el jueves de ver si subo el vídeo y ya vamos directamente a pintar las hojas vamos a utilizar para ese trabajo tinta distrés este en color rosa y en color un verdecito que ustedes les guste siempre digo que a ustedes les guste porque creo que cada uno tenga en su casa este y también cinta de pintor para por la que no tenga tinta distrés pueden utilizar también un tono diferente que vamos a para las flores este para hacer las líneas en las hojas podemos usar acrílico o acuarela y nos quedaría algo así solo que más chiquitito esto es una prueba que yo hice bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que practiquen comentarlo compartilo y un besito